Éxodo 39 Las vestiduras sacerdotales A. La elaboración de las vestiduras sacerdotales 1. 1 a 7. El efod para el sumo sacerdote, de acuerdo con el mandato y descripción de Éxodo 28, 5-14. Del azul, púrpura y carmesí hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el santuario, y asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, como Jehová lo había mandado a Moisés. Hizo también el efod de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y batieron láminas de oro y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino, con labor primorosa. Hicieron las sombreras para que se juntasen y se unían en sus dos extremos. Y el cinto del efod que estaba sobre él era de lo mismo, de igual labor, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y labraron las piedras de onice montadas en engastes de oro, con grabaduras de sello con los nombres de los hijos de Israel, y las puso sobre las sombreras del efod, por piedras memoriales para los hijos de Israel, como Jehová lo había mandado a Moisés. 2, 8 a 21, el pectoral para el sumo sacerdote, de acuerdo con el mandato y descripción de Éxodo 28, 15-29. Hizo también el pectoral de obra primorosa como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble hicieron el pectoral, su longitud era de un palmo, y de un palmo su anchura, cuando era doblado. Y engastaron en él cuatro hileras de piedras. La primera hilera era un sardio, un topacio y un carbunclo, esta era la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe, todas montadas y encajadas en engastes de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, doce según los nombres de ellos, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, según las doce tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza, de oro puro. Hicieron asimismo dos engastes y dos anillos de oro. Y pusieron dos anillos de oro en los dos extremos del pectoral. Y fijaron los dos cordones de oro en aquellos dos anillos a los extremos del pectoral. Fijaron también los otros dos extremos de los dos cordones de oro en los dos engastes que pusieron sobre las hombreras del efot por delante. E hicieron otros dos anillos de oro que pusieron en los dos extremos del pectoral, en su orilla, frente a la parte baja del efot. Hicieron además dos anillos de oro que pusieron en la parte delantera de las dos sombreras del efot, hacia abajo, cerca de su juntura, sobre el cinto del efot. Y ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efot con un cordón de azul, para que estuviese sobre el cinto del mismo efot y no se separase el pectoral del efot, como Jehová lo había mandado a Moisés. 3, 22 a 26, el manto para el sumo sacerdote, de acuerdo con el mandato y descripción de Éxodo 28, 31, 35. Hizo también el manto del efot de obra de tejedor, todo de azul, con su abertura en medio de él, como el cuello de un coselete, con un borde alrededor de la abertura, para que no se rompiese. E hicieron en las orillas del manto granadas de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Hicieron también campanillas de oro puro, y pusieron campanillas entre las granadas en las orillas del manto, alrededor, entre las granadas, una campanilla y una granada, otra campanilla y otra granada alrededor, en las orillas del manto, para ministrar, como Jehová lo mandó a Moisés. 4, 27 a 29, túnicas, mitras, cintos, calzoncillos para todos los sacerdotes, de acuerdo con el mandato y descripción de Éxodo 28, 39-43. Igualmente hicieron las túnicas de lino fino de obra de tejedor, para Aarón y para sus hijos. Asimismo la mitra de lino fino, y los adornos de las tiaras de lino fino, y los calzoncillos de lino, de lino torcido. También el cinto de lino torcido, de azul, púrpura y carmesí, de obra de recamador, como Jehová 3 lo mandó a Moisés. 5, 30 a 31, la mitra para el sumo sacerdote, de acuerdo con el mandato y descripción de Éxodo 28, 36-38. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro, y escribieron en ella como bravado de sello, Santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón de azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. De Moisés supervisa la obra. 1, 32 a 41, una descripción general de todo el proyecto de construcción. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo, del tabernáculo de reunión. E hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio. Las vestiduras del servicio para ministrar en el santuario, las sagradas vestiduras para Aarón el sacerdote, y las vestiduras de sus hijos para ministrar en el sacerdocio. 2, 42 a 43, Moisés inspecciona la obra. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra. Y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Ah, y vio Moisés toda la obra. Moisés era el líder con la visión de Dios, con el mejor conocimiento del patrón que Dios deseaba para la construcción del tabernáculo, Éxodo 25, Noé. Por lo tanto, era apropiado que él supervisara cada detalle de la construcción. Ve, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, esta fue una obediencia maravillosa. Con razón Moisés los bendijo.